Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué bueno verles nuevamente hoy día viernes 26. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Vamos a hablar de las noticias que han surgido, amigos, el día de hoy. Pero antes, quiero agradecerte, pues más que todo, por apoyar el contenido cierto del canal. No te olvides de suscribirte y activar la campanita y que te muestre todas las notificaciones para así YouTube te avise cuando yo suba un nuevo segmento o video al canal. Comenzamos amigos, vamos a irnos a Twitter, aquí. Y tenemos algo muy importante, el día de ayer Sam Wigner, que es uno de los del proyecto de Uncover, publicó que Tether me luce muy bien o está funcionando muy bien en iOS 14 en un iPhone 12 Pro. Y lo puedes ver aquí, funcionando perfectamente bien. Además, Cydia, lo puedes ver acá, está funcionando muy bien y puedes ver aquí el código del iPhone. Es iOS 13.3 o 13.3 en iOS 14.3 y tiene su Cydia instalado funcionando perfectamente. Además, tenemos aquí que Substitute se actualizó a la versión 2.0.8 con soporte para un cover, amigos. Y aquí lo puedes ver el día de ayer, mira. 25 de febrero del 2021. ¿Qué nos da a entender esto, amigos? Pues, tenemos una probabilidad de jailbreak para el fin de semana. Muy probable sea el domingo. Quizás podamos ver un cover el domingo. Eso es como una suposición, ¿cierto? No estoy diciendo o afirmando nada. Simplemente estoy pensando con lo que estoy viendo. Estamos a día viernes y falta mañana sábado y el domingo probablemente se lance. Todavía no se sabe con exactitud porque el equipo de un cover no ha mostrado o no ha dicho una fecha exacta o no ha actualizado su página para que podamos ver el progreso de un cover actualmente. Así que probablemente sea durante el día o sea quizás el día de mañana, no sabemos. O probablemente sea hasta el próximo fin de semana que podamos ver este jailbreak. Recordemos que este jailbreak por lo general se suele lanzar los domingos, ¿cierto? Así que muy importante esa parte. Vamos a irnos acá y IOS Noticias Jailbreak también publicó que se actualizó Essential 0-3. Vamos a traducir. Dice que no contiene nada. Representa todo ese. El repositorio es Sam Wigner LQBratus. Eso es un repositorio que trae por defecto ya un cover que es un paquete ya interno del sistema. Y se ha actualizado esos dos paquetes, amigos. Ya sea el Essential y el Substitute. Muy importante para el funcionamiento de Cydia. Y su jailbreak de un cover en IOS 14 en todos los dispositivos hasta 14.3. Pues prácticamente, amigos, esas son todas las noticias del día de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Si es así, apóyame siempre, por favor, con tu like, con tu comentario. No olvides suscribirte totalmente gratuito. Nos vemos, si Dios quiere, el día de mañana, si hay una noticia importante más tarde. De igual manera te la voy a presentar. Esperemos que el domingo sea el Sunday Funday. Así que nos vemos, amigos. Si Dios quiere, el fin de semana, si hay una noticia importante de Jailbreak. O si en todo caso, está el Jailbreak ya disponible. Bye, bye, amigos. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.